Aquí le habla José Ramírez, ustedes saben, tercera base, los señores de guardia, el club de la guardia, activo. Bayball caliente, estamos activos, ustedes saben, fanática dominicana y en el mundo entero que nos están apoyando, sigan viendo el juego, que estamos dando lo mejor para que ustedes sigan disfrutando. Juan Soto de este lado y Julián Tavares, ustedes saben, saludos, baseball caliente, lo quiero. Juan Soto de este lado y Julián Tavares, ustedes saben, saludos, baseball caliente, lo quiero. Saludos, señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario, esto es baseball caliente. Como siempre, queridos hermanos, vamos juntos a darles las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos brinda días tras días de estar aquí junto a todos ustedes, la familia, tu familia, nuestra familia de baseball caliente. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted, mi señor Jesús, a este servidor Pedro Rosario y a toda mi familia. Así que gracias, gracias, gracias. Dicho esto y dándoles las gracias a Dios y a cada uno de ustedes, Aaron George, le envía fuerte mensaje a Brian Bello. Aaron George, fuerte mensaje para Brian Bello. ¿Quién es Aaron George? Bueno, es el juez, el capitán de los Yankees en Nueva York. ¿Quién es Brian Bello? Es un lanzador, un jovencito destacándose en las grandes ligas con el equipo de los Medias Rojas de Boston. ¿Por qué Aaron George le envía fuerte mensaje a Brian Bello? Bueno, recuerden que hubo un altercado en el juego del día de ayer, donde pues Mr. Get It Cold golpea a Rafael Devers, también le dio una base por bola el mismo, intencional, puso los cuatro dedos, se armó una pequeña discusión. Devers fue golpeado al final, luego Devers batea con las bases llenas, le da el hit y como siempre Rafael Devers siendo el papá de Get It Cold y hubo señores de allá para acá, de aquí para allá, muchas palabras, ¿verdad? De rechazo uno al otro. Así pasaron las cosas. El manager de los Medias Rojas de Boston culpa a Get It Cold de lanzarle intencionalmente y golpear a Rafael Devers. Aquí está esta noticia, la pueden buscar. Alex Cora, pues, culpa a Get It Cold de golpear a Rafael Devers intencionalmente. Vayan a Béisbol Caliente que está ahí. Bueno, pues, Aaron George envía mensaje a Brian Bello que fue el pitcher de los Medias Rojas de Boston que trató de golpearlo. Bueno, aquí se formaron cosas que para qué le cuento. Recuerden que son equipos grandes, son equipos, pues, fuertes en las grandes ligas. Son tradicionalmente, pues, enemigos ellos. Y ahí están esas palabras de allá para acá y de aquí para allá, como le dije anteriormente. Aaron George, el juez, envía fuerte mensaje a Brian Bello. Aquí en Béisbol Caliente te vas a enterar. Con atención que todas las noticias que damos aquí en Béisbol Caliente, todo lo que tiene que ver con el Béisbol de la Grande Liga, vete a www.basebolcaliente.com. Ahí podrás encontrar todas las noticias. También puedes llevar tu producto, tu negocio, tu proyecto y anunciarte con nosotros. www.basebolcaliente.com, nuestra página web. También tenemos más informaciones del Béisbol de las Grandes Ligas. Aquí a continuación a Béisbol Caliente te vas a enterar. Calientitas noticias. Vamos a poner asuntos. Vamos a poner mucho, pero mucho entusiasmo en lo que hacemos y llevando las noticias interesantes del Béisbol de las Grandes Ligas a toda la familia de Béisbol Caliente. Así que vamos a compartirla con ustedes. Cuatro razones por las que los Mediarroa de Boston deben firmar a Anthony Santander para la temporada que viene. ¿Quién es Anthony Santander? Es una superestrella venezolana que está brillando a todo galope con la organización de los Orioles de Baltimore. Pero este equipo se ha hecho soldo, ciego, mudo. No quieren firmarlo. No le quieren dar una extensión de contrato. Mire lo que pasó con José Altuve y Houston. Todo lo que ha hecho. Mire lo que está pasando con la regadera. Luis Arrae haciendo de todos rumbo a su tercer campeonato de bateo y no le han dado extensión de contrato. Así que los nuestros, los latinos, tienen que hacer más, más, más que todo el mundo. Así que Boston dieron un paso importante hacia el futuro renovando al manager Alex Cora. Pero las gerencias saben que deben ir por jugadores de calidad para dar a la pelea en la división. Y el aofil del venezolano, Anthony Santander, puede ser clave para los planes de los Mediarroa de Boston y el futuro de esta organización. Pues los Mediarroa de Boston saben que sus posibilidades de avanzar a los playoff en esta temporada se alejan. Pero no bajan los brazos. Y mientras tanto, empiezan a hacer planes para un futuro inmediato. Ya se encargaron ellos, ¿verdad? De conservar al manager Alex Cora. Pero queda mucho trabajo por delante si quieren volver a dar la pelea en las grandes ligas. Con los buenos pasajes de esta campaña, saben que necesitan hacer algunas adquisiciones pero no están lejos de armar un buen grupo. Así las cosas. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Uno de los jugadores que deben estar en la agenda de el gerente Greg Berslow durante el mercado de agentes libres del próximo invierno es Anthony Santander. Este alfil del venezolano que está pues despuntando con Baltimore. Está ahí haciendo de todo, como le dije, con sus despliegues ofensivos. Número uno, necesitan reforzar los jardines con una estrella. Los Mediarroa de Boston van a dejar ir a la agencia libre a Taylor O'Neal. O sea, van a dejar ir en la agencia libre a Taylor O'Neal y seguramente volverán a intentar salir de Masataka Yoshida por la vía del cambio. Por lo que es muy obvio que buscarán ayuda para blindar el outfield. Santander, que tiene, señoras y señores, hasta este momento 41 horrones, 95 carreras remolcadas, es el defensor por encima del promedio y buen candidato para quedarse en una de las esquinas y ayudar a Rafael Deber con la producción ofensiva. Número dos, tiene un valor en el mercado accesible para la finanza del equipo. Boston pudiera ser el destino para Juan Soto, pero no entrarán en una negociación tan grande. El gerente Crybress lo trata de mantener un estándar en la nómina y en ese sentido, la mejor opción que tendrán disponible en el mercado sería Anthony Santander, a quien Sport Track proyecta como un merecedor de un pacto por lo menos de 90 millones de dólares y cinco años. Un valor que ajusta al plan financiero del equipo de Boston. Número tres, se lo quitarán a los Orioles de Baltimore. ¿De quién se trata? Pues la adquisición de Santander también tiene valor estratégico. Los Mediarroa de Boston tratan de volver a posicionarse como competidores en la división este, en la que los Orioles de Baltimore le están en puestos de vanguardia. Se cree que Baltimore hará un intento por retener al off-field del venezolano durante la agencia libre. Deberían de hacerlo desde ya, pues este ha sido su líder ofensivo y para Boston sería clave evitar que el enemigo se refuerce. Así que, número cuatro, necesitan una figura para competir con los Yankees e ir a los play-off. Pues la rivalidad entre los Yankees y los Mediarroa de Boston ha perdido un poco de intensidad por las malas temporadas que han tenido estos clubes, ¿verdad? Los neoyorquinos también son un rival a vencer si en Boston quieren dar la pelea en la división nuevamente y blindarse con la ofensiva de Anthony Santander. Puede ser un paso muy importante hacia ese objetivo, sobre todo porque el venezolano le batea bien a los mulos del Bronx. ¿Eh? Le conviene de manera gigantesca a los Mediarroa de Boston quedarse con este pelotero Anthony Santander ya que los orioles de Baltimore pues no le han ofrecido un contrato a largo plazo. Así que, vamos a ver qué más tenemos aquí. Ya le dije, Aaron George, fuerte mensaje para Brian Bello. Aaron George le envía mensaje al lanzador dominicano Brian Bello y aquí le vamos a decir ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, Aaron George le envía un mensaje a Brian Bello luego de que intentara golpearlo. ¿Escucharon bien? Así las cosas, pues, el capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron George, le envía este mensaje a Bello. Vamos a continuar, vamos a escuchar, vamos a compartir. El pasado fin de semana durante la serie entre los Yankees de Nueva York y los Mediarroa de Boston se vivió un momento tenso cuando el joven lanzador Brian Bello estuvo a punto de golpear a Aaron George con un lanzamiento. ¿Qué hizo el juez? Bueno, nuevamente le envió un mensaje a este hombre luego de que intentara golpearlo. Aunque el incidente pudo haber escalado, pues, Aaron George tomó la cosa con calma y dejó claro que no le dio mayor importancia y dijo es parte del béisbol. Falló el picheo comentó George, no hay mucho que pueda hacer más que tomar la cosa pues, con calma ¿verdad? Coger la base y seguir adelante eso es lo que es dijo el capitán de los Yankees. Este episodio se dio en medio de uno de los enfrentamientos más candentes de la MLB donde las emociones suelen estar al límite. George también señaló que en este tipo de rivalidades jugadas como estas son comunes cosas como estas pasan. Ellos están molestos porque tres de sus jugadores fueron golpeados están protegiendo a sus compañeros y es así como este juego se regula pero lo más importante es que falló y recuerda si va a tirar no falle dice Aaron George si va a intentar golpear no falles comentó con una leve sonrisa el capitán de los Yankees de Nueva York. Este cambio no solo fue un reflejo de la intensidad del duelo Yankee y los Boston Resorts sino que también se enlaza con las rivalidades históricas entre ambos equipos Bello quien ha mostrado un gran potencial como uno de los brazos jóvenes más prometedores de Boston añadió con una chispa extra a este capítulo de la rivalidad sus palabras además del casi pelotazo ayudaron a elevar la tensión de este encuentro Bello al igual que otros miembros de la organización de Boston han expresado su incomodidad con Gary Cole el lanzador estrella de los Yankees de Nueva York por sus decisiones durante los partidos especialmente cuando decidió otorgarle un boleto intencional a Rafael Devere no sé qué decirles Cole mostró mucha debilidad con esa jugada declaró Bello refiriéndose al boleto que terminó siendo clave en una de las remontadas de los medias rojas de Boston este tipo de intercambios son habituales señoras y señores entre dos equipos que se han enfrentado durante décadas en unas rivalidades de las que son más intensas en este deporte de las grandes ligas la palabra de Bello sumadas al casi golpe de George muestran como estos momentos pueden avivar verdad la competencia entre jugadores y equipos además añaden un nuevo capítulo en la lucha Yankee-Rexos que nunca pasa desapercibida a lo largo de la temporada 2024 Aaron George ha sido un dolor de cabeza para los medias rojas de Boston George batea señoras y señores escuchen bien punto 327 con 5 jorrones 15 carreras empujadas frente a Boston es probable que este desempeño también haya sido un factor para el casi golpe aunque George se mantuvo firme sin mostrar rencor solo estoy aquí para jugar ya sabe esto es béisbol pasa señores dice Aaron George los Yankees terminaron llevándose tres de los cuatro juegos en la serie pues con George sumando otro jorron y elevando su total de la temporada a 53 con 132 carreras empujadas por su parte Brian Bello seguirá siendo una figura a seguir en Boston mientras que los enfrentamientos entre los Yankees de Nueva York y los Boston Resorts prometen más emociones y momentos de alta tensión en el futuro si te gusta lo que acabas de escuchar dale me gusta a este y todo en otro contenido yo soy Pedro Rosario esto es Vivo El Caliente y yo le digo lo siguiente que Dios le bendiga a todos gracias gracias gracias